Las lomas son ecosistemas costeros frágiles de gran biodiversidad de flor y fauna, con alto valor cultural e histórico que crece entre nuestra desértica ciudad. La conservación de las lomas es muy importante porque aparte de fijar la humedad del entorno, también capta el CO2 atmosférico. Sin embargo, hoy en el contexto de cambio climático que vivimos, se han convertido en áreas naturales que necesitan del cuidado de todos y todas, debido a la contaminación y el crecimiento urbano descontrolado como consecuencia de las invasiones y tráfico de terrenos. Siempre como es un lugar que nadie controla, entonces siempre tratan de invadir. Al invadir la parte alta es que nosotros estamos en la parte baja y hay riesgos, las piedras, las llantas, muchas cosas, peligro para los niños que están en parte de hacia abajo. Ante esta problemática, las y los jóvenes y pobladores del sector Pamplona, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, han formado un colectivo para proteger y garantizar la sostenibilidad del ecosistema más importante de su distrito, las lomas de Pamplona. A partir de ahí, desde el esfuerzo de varias personas todas de Pamplona, identificadas con su distrito, identificadas con el lugar donde han crecido o incluso donde han nacido, han donado su talento, han donado sus capacidades para poner en evidencia los desafíos que tiene el lugar y poner también en valor las grandes oportunidades que tiene, siendo un ecosistema único en el mundo y que San Juan lo tenga es un privilegio. Ellos y ellas vienen trabajando con aliados importantes como las municipalidades, en coordinación con organizaciones que apuestan por estas iniciativas, a fin de lograr su formalización y reconocimiento. Como ya lo están logrando otras lomas que ahora forman parte del proyecto Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima, que fue presentado este año por la Municipalidad de Lima, con la cual se busca proteger y preservar estos ecosistemas naturales. A nivel de las lomas, que no forman parte de la sierra y que no son pocas, ojo, sí, urge un mayor involucramiento de los distritos lomeros. El Museo Metropolitano también, a través quizás de la formación de una ordenanza de intangibilidad, de carácter metropolitana y a su vez quizás un modelo de ordenanza más que todo a nivel distrital para que cada distrito lomero declare también sus lomas como intangible, o vea, o defina mejor dicho, el mecanismo de conservación más idóneo. En principio, lo más inmediato es la formalización. O sea, lo que buscamos es convertirnos en una asociación de ecoturismo y de conservación como son otras comunidades de Lomas de Lima. Ella es un aspecto, lo otro es el empoderamiento de toda la comunidad de Flor de Mancáez. Ellos han sido los principales defensores de este espacio. El colectivo viene trabajando activamente en todo el año, en la temporada húmeda que empieza con el brote de la flor de mancáez, y en la temporada seca, en la cual la loma da vida a un mirador natural donde las personas pueden apreciar bellos atardeceres de la ciudad de Lima. Además, su suelo se prepara para recibir a la siguiente temporada. Las plantas, al realizar el proceso de la fotosíntesis, asimilan CO2 y vapor de agua y luz solar para formar sus tejidos, sus hojas, sus tallos. Entonces, cuando ellas terminan su ciclo de vida, todo este CO2 va a pasar a ser absorbido por el suelo. Este suelo es rico en nutrientes, es un suelo arcillo limoso que va a dar a la próxima época de lomas, le va a dar los nutrientes necesarios para que las plantas puedan crecer mucho más. La conservación y protección de las lomas de Pamplona permite garantizar una mejor calidad de vida a su población, pudiendo ejercer su derecho a un ambiente sano y equilibrado, así como reducir y enfrentar los efectos del cambio climático. ¡Caldemos la loma!